Primicia Y aquí está tu hermana Miguelina Cocío y su grupo Lluvias de bendición Invasión Yo sé Yo te amo lo que soy y me querí atentar Pobreciando todo el dinero al mundo El diablo que soy y me querí atentar Pobreciando todo el dinero al mundo Pero hay que abrir los chiquitos de Dios Hay de amante, amante, amante Y el no manche, chiqui diablo Pero hay que abrir los chiquitos de Dios Hay de amante, amante, amante Y el no manche, chiqui diablo Cantando con la voz humildemente Para Cristo y para el mundo entero Y para todos los hermanos en Cristo Jesús Cántalo así El diablo que soy y me querí atentar Pobreciando todo el dinero al mundo Pobreciando todo el dinero al mundo Pero hay que abrir los chiquitos de Dios Hay de amante, amante Y el no manche, chiqui diablo Pero hay que abrir los chiquitos de Dios Hay de amante, amante Y el no manche, chiqui diablo Cantando desde el fondo de su corazón Para Cristo y para ti mi hermano Y todas las manitos de aquí para allá De aquí para allá De aquí para allá ¡Gracias! 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 ¡Gracias!